Como la ves mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O diga, dime lo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el trero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdí pa' saludarme Voy a hacer corte de caca Hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre no hace el dinero Pueden que salga de lujo Aquel que ha nacido cero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es el cerro Para toda mi raza de Michoacán De Oaxaca No quiero que se me arrimen Los que las malas se fueron Pa' no serles un desastre Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya si me acabo es el miedo Y la cima tengo a nada Ya baile con la masrea Y baile toda la banda El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Eso es eso Que doy, que doy, que doy, compadre Ahí no más Sobre